Si te pido un beso, ven dámelo, pues sé que estás pensándolo Llego tiempo intentándolo, también te estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bomba Te pebo de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cómo tu amor a ti te sabe Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el mal Lo pensamos lento, después salvaje Pasito a pasito, sabe, sabecito Nos vamos pegando, piquito